No, no, Luis contra... Luis versus... Byron. Byron. Three, two, one, go. Te va a cargar. ¡Que no! Su cara de esfuerzo. Hostia, que mujer del tío este. ¡Ay! Pelea versus Luis, perro versus Luis, por un puto muñeco. Entonces, ¿qué ha dicho? Puede ser mi arma de seducción. Hostia, que cargada, Luis. Ya, siempre. Va ganando Luis. Tiene... Le gana Byron. Le gana... Byron se va hacia los cables. Luis vuelve a estirar. Ha ganado Byron. ¡Tan-tan! Round two. ¡Fight! A ver el caneta de Luis. ¡Ah! ¡Ah! Y se rompió el muñeco. ¿Dónde está la cabeza? No va, te lo pegaron. No hay a cap. No hay a cap. No hay a cap. Y ha ganado Byron. Y campeón... ¡Claro, la quita! ¡Es Byron! ¡Que no, bicho! ¡Ay, la cara de esfuerzo de Luis! ¿Pues te paso a parar? Third round. Fight. Esta vez sí lo veo. ¡Por mis cojones! Querrás decir por tus saltos cojones. ¡Toma! Uno. Uno, cero. El segundo. Byron ya está cansado. Su nombre... Su nombre en clave... Truset da merda. ¡No! ¡No se lo pierdan! ¡No! Truset... No, Truset. Ha ganado... Byron. Un brazo roto. ¡Oh, no, no, no! ¡No puede ser! Y la cabeza también. Solo sigue en el cuerpo. ¡No, no, tío! ¡No, no! ¡No quites agua! ¡Hostia! Va, Byron. Casi se lo quita. Está cansado. Se lo acerca Luis. Se lo acerca. Venga, Byron, cójelo. Cójelo. Se le ve la cara del cansado. ¡Chum! Byron mira arriba. Va, se lo tío, porque si no tiene gracia. ¡Se ha caído! ¡Se le ha caído el componente! Luis pone cara agresiva. ¡Coño! El pájaro está muerto. Bueno abajo. ¿Muda? Empiezan a pelear. ¡Round 4! ¡Fight! Se rompió el múnico. No, no, ahora recogió. Esta es la copa final. ¡Ya está! Ya ha ganado Luis. ¡Sí! Recoge el algodón, Luis. ¿Ya? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 Mírate cómo ha quedado el muñeco. ¡No! 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 Gracias por ver el video.